la vez pasada entonces nos quedamos haciendo la explosión, que piezas llevábamos de hecho explosionadas, creo que una sola, ¿verdad? ¿cuál sería? toda esta, ¿no? la perillita, hicimos la explosión del subensamble, por supuesto ¿verdad? entonces si yo abro el subensamble ahí está, pues por supuesto está ahí la vista explosionada que decíamos, esas van a quedar contenidas siempre en el configuration manager entonces si expandimos una de las configuraciones, en este caso a la que le hicimos la explosión pues bueno, aquí podemos o bien contraer, o bien volver a explosionarla veíamos que hay un detalle cuando la dejas en estado explosionado que muchas veces te deja por aquí las líneas de explosión, la solución si es que no las quieres ver, bueno, es nada más colapsa todo el estado explosionado, no hay por qué asustarse con esa línea ok, aceptamos y regresamos entonces al ensamble principal vamos a ver cómo nos conviene y para esto voy a aprovechar un poquito de la vista de sección vamos a ver quién tiene menos cosas en este caso yo creo que nos conviene en este caso mantener como fija la pieza que tiene la base cuadrada ahí está, la 01 y comenzamos a explosionar todas las demás ah no, no se crean porque si fuera así después de esos tornillos no los podría mover de manera automática ya te les enseño, eso es lo que llamamos cadenas precisamente entonces lo más probable es que nos convenga mantener como fija la pieza 4 que es la pieza más grande y entonces así toda esta parte de abajo que viene de la pieza 1, los tornillos la brida y aquí mismo el anillo pues pueden moverse como si fuese en una sola pieza ya las vamos espaciando nosotros eventualmente a ver si me sale, casi no hago las cadenas para que les miento pero bueno, ok, vamos a regresar la vista de sección y como vamos a tener que seleccionar partes interiores del ensamblaje entonces nos conviene cambiar la transparencia de la pieza que se va a comportar como base y ahí está y tenemos una mejor vista del resto de las piezas bien, entonces vámonos otra vez al toolbar de ensamblaje y nos movemos una vez más hacia donde está la vista explosionada y entonces recuerden que cuando se hace la vista explosionada todos los elementos que aparezcan por aquí en la configuración van a moverse como si fuesen una sola entidad si eso es bien importante entonces para este caso vamos a seleccionar la pieza que llamábamos la número 4 seleccionamos los tornillos ahí naveguen la vista como mejor sea conveniente seleccionamos por supuesto la brida y de una vez también el anillo entonces toda la parte inferior ya se encuentra seleccionada si, luego otra vez va a ser la pieza de base la número 4 que lleva la que ensambla con el perfil va a ser la brida los 4 tornillos y va a ser también el anillo ¿cómo necesitas la tornilla? para hacerlo transparente es un clic derecho sobre la pieza bueno ahorita me encuentro este en modo de explosión bueno hay que salir del modo de explosión pero es un clic derecho o bueno incluso también un clic izquierdo y aquí está el de cambiar transparencia o lo mismo si sabes cuál es la pieza en tu feature manager un clic también y aquí está el botón de cambiar transparencia ok entonces regreso a la explosión de hecho creo que no he agregado nada no he agregado nada porque la cancelé vista explosionada y decíamos base, brida, tornillos ya si aquí se ponen muy complicados de seleccionar recuerden que siempre pueden expandir por acá el otro feature manager y si los tienen ubicados pues aquí los pueden ir seleccionando también pero bueno en este caso no creo que haga falta realmente se ven todos muy claramente otro y otro y está listo ok vamos a bajar un poquito en el property manager paso siguiente seleccionamos la dirección en que van a explosionarse si no han tocado nada más aparte de las piezas pueden hacer clic directamente sobre cualquiera de los ejes que aparecen ya de manera local por ejemplo en este caso los queremos mover a lo largo de Y seleccionamos Y pero aparece hacia arriba entonces otra vez en el property manager hay que hacer clic en el botón de invertir dirección y se empieza a mover hacia abajo recuerden para que se haga la primera vista previa hay que hacer clic necesariamente en donde dice aplicar si una vez que aplican la primera vez ya una vez que ustedes comiencen a modificar acá mismo en el property manager la distancia de explosión o los ángulos o lo que sea ya solitos van a irse dando la otra opción que a veces me gusta y a veces no es jalar directamente las flechas que se encuentran sobre el área gráfica aunque lo que me sucede al menos en la versión 2016 es que cuando comienzo a jalar las flechas del área gráfica pierdo el poder de seleccionar cosas acá en el property manager es como por eso no me gusta tanto va entonces ahorita como decíamos pues todo se va a empezar a mover cambio la vista aquí está bien como si fuese una sola entidad de hecho iban todos juntitos como si fuera un acoplamiento rígido esto no es exactamente lo que queremos de hecho lo que querríamos sería que se fueran abriendo ellas de manera un poquito automática entre ellas entonces para eso navegamos un poco más hacia abajo en el property manager y existe un checkbox que dice espaciar componentes automáticamente bien, entonces vamos a hacer clic en ese checkbox y entonces lo que sigue en la barrita es el que te va a dar el espacio que va a existir entre las piezas diferentes pero si te fijas entonces no pasa gran cosa de hecho le di aplicar otra vez y siguen sin espaciarse automáticamente en la versión 2013 todavía se generaban automáticamente las cadenas a partir de 2015 ya las tenemos que hacer nosotros como genera la agrupación entonces vamos otra vez hacia arriba en el property manager y si se fijan cambió anteriormente decía paso 1, paso 2, etc, etc ahora pasan a ser cadenas y las cadenas van a entrar en grupos lo que tienes que hacer pues son diferentes grupos para que se empiecen a mover de manera independiente esta carpeta que les dice no se preocupen vamos de hecho voy a ir a hacer exactamente lo que ustedes tienen que va a ser algo así, ¿no? ah, perdón ya, ya sé que les faltó les falta hacer clic en aplicar ah, ok de hecho yo ya creo que eliminé todo y hice un desastre ¿verdad? bueno ok, voy a seleccionar todo de nuevo no, no pasa nada no es un paso complicado sí, perdón eso sí es bien indispensable ¿no? el botón de aplicar este para que se hagan cambios de configuración si tienen que hacerse en cada uno de los pasos ¿no? entonces bueno ahí va otra vez selecciono el eje de desplazamiento invierto la dirección doy una pequeña distancia aplico la primera vez ya se empieza a mover todo ¿y por qué me desapareció todo? ah porque igual que yo borraste el grupo tal vez no, no lo tenía ¿no lo tenía? cuando le puse a aplicar se está seleccionada ah ok en cuanto das a aplicar de hecho se va a deseleccionar este la configuración ¿no? y ahorita vamos a volver a ingresar a ello pero quiero que vean este cambio ¿no? antes de que yo haga o aplique el que dice espaciar componentes automáticamente se considera únicamente como un paso de explosión que incluye por supuesto todas las piezas que son parte de ese paso como tal ¿no? una vez que yo le digo que voy a espaciar automáticamente los componentes lo aplico regreso hacia arriba entonces ya comenzó a generar la cadena si digamos que ya nos salimos del paso o cualquier cosa esto es lo que les pudo haber pasado ¿no? que ya no tienen nada seleccionado en configuración porque seleccionamos la cadena si entonces lo que vamos a hacer ahora a partir de eso es que vamos a hacer los grupos o subgrupos que van a ser los que van a hacer que se desplace automáticamente todo de hecho lo primero que tenemos que hacer otra vez es seleccionar otra vez la cadena que vamos a editar a ver si nos sale como les digo este casi no lo hago ahí está editar paso vuelven a entrar todos clic derecho sobre la cadena editar paso está truculento en este sentido si extraño este la versión 2013 porque era tan sencilla hacerlo allí ahí está fíjense que ya no tengo nada seleccionado gano un clic de hecho en el área gráfica para que no quede absolutamente nada seleccionado clic derecho en cadena editar paso y entonces ya se vuelven a agregar a la configuración todo lo que sea de hecho esta es la forma general si van a editar cualquier paso de la explosión esa es la forma más adecuada si comienzas a trabajar en el área gráfica utilizando las flechas va a ser muy probable que ya no pueda seleccionar cosas acá de hecho me pasa muy a menudo bueno esa es como la forma alternativa no clics derechos y vamos a empezar a editar los pasos si por ejemplo ahí está otra vez y fíjense cuál es el secreto el secreto es que no tengas nada seleccionado si haces un clic en el área gráfica donde sea que no haya piezas y ahora si puedes hacer clic derecho y editas el paso vamos a ver ahora si ya está la dirección pero se siguen moviendo como uno y entonces que tiene que pasar lo que tiene que pasar es que todos los objetos que vayan a moverse al mismo nivel tienen que formar parte de un grupo y los demás son un grupo diferente si en este caso por ejemplo tenemos una serie de grupos y un subgrupo que si va a contener todos que va a tener únicamente los tornillos no este obviamente es un grupo porque van a moverse al mismo nivel entonces lo que podemos hacer ahí está vamos a comenzar con las piezas que no tienen que formar parte del subgrupo hagan un clic en el área gráfica para que se deseleccione todo y entonces la pieza 1 la vamos a desagrupar y la vamos a subir se sale se salió por completo no importa ahorita volvemos a entrar no pasa si desagrupar y subir y vamos a hacer esto con todas las piezas que no sean parte de la tornillería que son la pieza 1 la 2 y el anillo número 3 como el 6 o algo así desagrupar y subir si y tenemos algo más o menos así si entonces la idea es que los que se encuentran en el mismo grupo se van a mover al mismo nivel ya todos aquí la selección a ver voy a la selección si está truculento de verdad tiene como su su forma muy particular de hacerlo y si no si se pueden borrar ok volvemos a editar el paso es muy probablemente te parece ya como cadena muy bien entonces selecciona los elementos que hay que agrupar clic derecho y agrupamos deja ver si me acuerdo aquí está mira grupo si bueno obviamente estos de abajo no puedo porque no se encuentra en el grupo de hecho vamos a desagrupar absolutamente todo no me voy a dejar de eliminar el grupo completo ok clic en el área gráfica ese es el truco y ahí va los voy a desagrupar uno a uno y ahí está ya no existe en grupo cierto bien entonces haces clic derecho en cualquiera de ellos hasta que esté seleccionado esa es la figurita verdad si está como raro no creo que hay que seleccionar varios ahí está cuando seleccionas varios ahora si se activa la opción de grupo ya se agrupó y simplemente los puedes ir este como jalando no y acuérdense cuando los jalen jalenlos pero hacia la carpeta así es esos no esos pueden ir por separado no tendría sentido agruparlos porque si tienen que moverse a distintos niveles por ejemplo ya hice dos grupos oyentes se moverían a dos niveles distintos estos dos y dos tornillos entonces este grupo se puede eliminar editas el paso si es que eliminaste algo sin querer y una vez que editas pues otra vez seleccionas los elementos que habías quitado que sea este tornillo y este otro tornillo aplicamos si otra vez ya aparecen todos los elementos donde deben de ser pero normalmente te los vuelve a agrupar entonces hay que tenerle un poquito de cuidado ¿no? si entonces otra vez los que no deben de ir desagrupamos si está muy particular el método pero bueno es de práctica también si entonces ahora si ya están todos los tornillos en un grupo ¿por qué moda los elementos de la capilla? ¿de acá abajo? ajá no sé por qué pero este si sigue existiendo la cadena puedes siempre entrar a editarla la cadena ajá ¿editar paso? ¿editar paso? y ya vamos a ponerlo sí y ahora fíjense como para cada grupo comienza a aparecer una flechita sí ese es el secreto ¿no? que vas a mover esas flechitas para que se vayan moviendo los niveles que tú vas necesitando por ejemplo aquí voy a regresar a la vista isométrica ahí va para abajo viene el anillo y digo la brida viene el anillo y bueno vamos a tratar de ponerlos de manera que se distingan todos los elementos digo que va a quedar bastante grande de verdad pero bueno gracias ¿sí? 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 y está está complejo hacerlo aplicar y asegúrate de que te encuentras editando también la cadena y ahora vean, ahora si que ya empezaron a moverlos de uno en uno ahora si ya empieza a funcionar la barrita que está acá aunque bueno la escala es un poquito rara, de hecho vean como se mueven muchísimo y aquí ya empiezan a aparecer como deben de ser pero el grupo que es el de tornillería aparece primero, no se encuentra como hasta abajo entonces tienes dos opciones o tratas que seguramente no te va a salir de arrastrar el grupo aquí fíjense que van como en el orden que van apareciendo en la lista o lo tratas de arrastrar o bien mi particular preferido es ese que ya te quedó por fuera ahora si lo puedes tú arrastrar de manera manual editando el paso y tú te encargas de arrastrarlo manualmente que es bastante más sencillo y ahora si juegas con la distancia total de los elementos ya que los tienes bien separados así con la distancia puedes ponerlo en una posición donde se alcanza a ver todo está como raro? si está complicado? más o menos que por ejemplo vean a mí el anillo me quedó abajo y debería de ir arriba pues no hay problema, le busco su flechita lo pongo por acá y si estás en modo de edición así es solo esto lo pongo al centro de las acciones si tú eres malo yo te estoy cansado y si te estoy cansado tú lo pongo Ok, ya cuando lo logren Si lo logran Ya pueden dar ahora 100 Listo Y los deja preparados para hacer Otro paso de explosión Si ahorita no les sale no se preocupen Ya después pueden jugar con ellos No hay problema Listo Y cuando le das listo te deja así Como preparado para hacer otra explosión Todavía aunque por supuesto Tú siempre puedes entrar y editar los pasos Que ya habías generado previamente En cuanto das listo Te limpia la lista de selecciones Y vas por el siguiente paso Vamos a repetir ahora lo mismo Pero en este caso necesitamos Que se venga El siguiente anillo Que se venga el tornillo Creo que es M8 Si es que le atino Ahí está Nos vemos la tapa Y los dos tornillos que fijan la tapa Y de hecho vean que en el paso de explosión anterior Nos soltaron los dos anillos Ahorita los agregamos No importa Va, entonces este tornillo El anillo sobre el que va el tornillo La tapa y los dos tornillos que fijan la tapa Lo vamos a mover hacia arriba Es decir a lo largo de Y Damos una distancia En el Property Manager Y le damos en Aplicar Si, entonces otra vez Ya pueden ver aquí este como se mueve Después de Aplicar ¿No? No Y otra vez Pues vamos a darle Acabamos Que nos permite espaciar los componentes automáticamente Seleccionamos Seleccionamos espaciar los componentes automáticamente Volvemos a Aplicar Recuerden Si no les conservo la selección Siempre pueden este Volver a hacerla Y en la cadena Pues tienen que quedar agrupados En este caso nada más También los tornillos Entonces vamos a desagrupar Los que no van allí Vamos a desagrupar Aquí en mi caso por ejemplo Me equivoqué Y tengo un paso Extra Que mueve únicamente la arandela Bueno siempre los pueden eliminar ¿No? Ahí va de regreso Y ya tenemos las dos cadenas únicamente Editamos la cadena Ahí viene la arandela Ahí viene la arandela El tornillo Los otros tornillos Algo así está bien Ahí viene la arandela 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 Gracias. De hecho va primero la brida que esta pieza, ¿no? Que es la pieza de base. Entonces voy a editar. Y ya aquí es fácil, ¿no? Ya lo que lo haces una vez ya se vuelve un poquito más sencillo, ¿no? Por ejemplo, esta pieza de base va casi hasta el final. Primero iría el anillo, regreso a la vista isométrica. Después la brida. Después los tornillos y hasta el final entra la pieza de base. Listo, ya corregí mi orden. Oye Diego. ¿Sí? ¿Por qué no me deja desplazar las piezas? ¿Por qué no me deja...? O sea, me parece así como las piezas como las que se está ahí. Y ahí va de nuevo. Fíjense que yo ya quité el mío. Lo voy a volver a hacer así como en modo turbo para que todos tengan la oportunidad de verlo, ¿no? Entonces voy de nuevo. Vista explosionada. Lo primero es seleccionar, por supuesto, los elementos que van a formar parte de la explosión. Lo que dijimos sería la base, la brida, los cuatro tornillos, el anillo. Y también el anillo que se encuentra arriba. Hago aplicar. Fíjense cómo me equivoqué de eje. No importa, siempre tú puedes seleccionar este cualquier otro eje. Haces clic, por supuesto, sobre el botón de seleccionar eje. Ahí está en Y. Vuelvo a aplicar. Y la dirección es correcta. Entonces está perfecta así como se encuentra, ¿no? Siguiente. Le permito que haga el espaciado automático. Lo aplico. Y comienza a formar la cadena. Y entonces decíamos que lo que tiene que formar parte de esta cadena, pues únicamente van a ser los tornillos, ¿no? Si tienes buen ojo y conoces bien tus piezas, de hecho, desde aquí mismo tú puedes dar el orden en que van a explosionarse las piezas, ¿no? Me refiero a que si vas a utilizar el espaciado automático, que ya vieron que no es bastante, no es tan como intuitivo. Entonces puedes hacerlo eso, ¿no? Pero tú tienes que saber, ¿no? Que primero, por ejemplo, hasta abajo va a ir esta pieza que tengo hasta abajo, que es la 001. Entonces aquí cuando desagrupo, para eso es también subir y bajar, ¿no? Entonces esta quedaría hasta el final de la cadena. Después, si ya está eso así, entonces después tienen que estar los tornillos y luego la brida. Que la brida está aquí nombrada como 002. Voy a un poquito de acá. Entonces 002 sí tendría que estar arriba del grupo, ¿no? Después, todavía arriba de ese tiene que estar el anillo, que va a ser, si floto sobre él, deselecciono todo. Floto sobre el anillo, que sería, quiero ver nada más la configuración. Anillos 6. Este iría arriba, pero no solo arriba de los tornillos, sino arriba de la brida. Y ahí está, arriba de la brida. Una recomendación, si van a arrastrar elementos, arrastren de arriba hacia abajo. Sí, porque está hecho para que los arrastres se hagan de arriba hacia abajo. Si hacen de abajo hacia arriba, por ejemplo, yo trato de arrastrar este avecho 2 de abajo hacia arriba, va a conservar el mismo lugar. Aquí el problema es que no me muestra el icono, de hecho vean cómo se arruina esto. Entonces por eso se trata de arrastrar de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces dijimos que este iba por debajo de este otro. Y aquí si arrastro de arriba hacia abajo, fíjense cómo sí me hace la acción como la deseo, ¿no? Como recomendación de uso, ¿no? Y después este anillo que es el 7, es el que iría realmente hasta arriba. Entonces desagrupo y lo subo también. El sello abajo y este va hasta el final. Y ahora sí ya empiezo a trabajar con los sentidos. Entonces edito la cadena, el paso, perdón, invierto la dirección y ya todo se empieza a colocar en su lugar, ¿no? Lo que no, bueno, pues ahora sí lo arrastramos de manera manual. Por ejemplo, aquí que me falta, los tornillos no están donde deben. Y aquí es donde sí es la cuestión de pura puntería. Ahí está. Ahí está. Este anillo es el que hace contacto en la cara de arriba, entonces es el que va más arriba. Después viene este anillo. Después del anillo viene la brida. Los tornillos. Y hasta el final, la base. El próximo. Ya ahí está otra vez en modo turbo, ¿no? Repito ahora para los elementos de arriba, que nos vamos a llevar, dijimos la tapa. Los tornillos. El tornillo M8. El anillo. Y todavía el anillo sobre el que se encuentra sentado, en este caso, la arandela. Selecciono la dirección. Ahí va para arriba. Y ahora sí, genero otra vez la cadena. Y en este caso, pues los tornillos, los dos que sujetan la tapa, son los que deberían quedar hasta arriba, ¿no? Entonces, absolutamente todo lo voy a desagrupar y a bajar. Bueno, todo lo que no pertenezca al grupo. Este va a ser el 8. Este va a ser el 8. El 8 se queda. La arandela no. El anillo no. Y el tornillo número 6 tampoco. Ahí estamos. Le editamos el paso. Ahí va con la barrita de separación automática. Y eso es lo que les digo, ¿no? Esto es lo que no me gusta. Que, de todos modos, si quieres utilizar la barrita de separación automática, inicialmente tienes que mover al menos a uno. Si, por ejemplo... Sí, y ahora sí ya se empiezan a mover todos. Sí, por eso no está como que tan intuitivo, creo, ¿no? Para la parte superior sí hay que hacer otra. Ah, ok. Esa no hace falta que sea cadena, porque como es subensamblaje se va a mover como... Ahorita de hecho voy por esa. Espera un poquito. Gracias. Gracias. Ojalá hubiese unos indicadores más claros de qué flecha corresponde a quién. Bueno, ahí les escribimos después a los tipos de DASL. Les manifestamos nuestras inquietudes. Ya ahí está. Está más o menos entendible, ¿no? Ok, le damos... Listo. Listo. Y aquí se viene este truco. Que las cosas que ya tienes tú como subensamblaje normalmente van a moverse como si fuese una entidad. Si, por ejemplo, si yo selecciono aquí cualquier parte de lo que forma el subensamblaje de la perilla de sujección, entonces ya se empieza a mover como una entidad. De hecho, se selecciona todo, ¿no? Incluido por ahí el... ¿Dónde está? El opresor, que seguro está de este lado. Ya también aparece seleccionado. Seleccionamos entonces ya a partir de ahí la dirección de explosión. En este caso, pues, si apunta hacia adentro de la pieza está mal, entonces la voy a invertir. Se fue muy lejos y estaba muy grande la distancia. Ahí viene. Voy a regresar a la vista isométrica para ver en dónde quedó. Oye, ¿sabes qué? Yo ya había hecho una explosión de ese subensamblaje. Entonces, si te vas hasta abajo en el Property Manager, dentro del menú de explosión, está el botoncito que te dice reutilizar explosión de subensamblaje, por si tú ya tenías una preparada. Bueno, aquí puedes hacer clic en ella. Déjenme ver si me hice paso sexta. Ahí está. Y te agrega un paso adicional de la explosión. De la explosión. ¿Va? Si se fijan cómo automáticamente explosionó con respecto a la que ya teníamos. Esa es la idea, ¿no? Si ya no lo quieres, bueno, simplemente eliminas el paso de esa explosión. Si lo vuelves a querer, editas ahora el paso de la explosión de subensamblaje y le vuelves a indicar que reutilice la explosión de ese subensamblaje. ¿Sí? ¿Vieron cómo salió? Sí, que en este caso, pues, se ve un poquito fea. Yo recomiendo no usarla, ¿no? Y ahí está nuestro ensamblo JT. Todo explosionado por todos lados. Pues, ahora sí ya pueden decirle aceptar a la explosión. Y nos falta, por supuesto, agregar las líneas de ensamblaje, ¿no? Entonces, una vez más en el toolbar de ensamblaje, a la derecha de vista explosionada, está el croquis con líneas de explosión. Y lo que vamos a hacer en este, pues, va a ser guiar únicamente, bueno, creo que es implícito que la geometría es toda concéntrica de todas las piezas. Pero a lo mejor sí hay que decirle hacia dónde van a llegar los tornillos, por ejemplo, ¿no? Si hiciste todavía explosiones o pasos de explosión que se salgan del eje, en este caso, a lo largo de JEP, entonces te conviene utilizar algunos puntos de control. Por ejemplo, aquí que pase primero por la brida. Y, eventualmente, que llegue hacia el agujero roscado hasta donde tiene que acabar. ¿Sí? Para sacar la cantana de líneas de recuadridos, ¿no? Y, en el toolbar de ensamblaje, croquis con líneas de explosión. La forma rápida es dar nada más un Enter. Recuerden, está el pincito, entonces podemos seguir haciendo líneas de explosión. Aquí va este, ya no le voy a poner este punto de control, porque, pues, ya sé que va hasta acá, ¿no? Y no las hemos sacado de eje. Pero, oh, oh. Dijo, ¿sabes qué? La voy a rodear. ¿Quién? Ya la regamos, ¿no? Y si tú te vas a seleccionar aquí, no las puedes borrar. ¿Las puedes mover? Sí, sí, las puedes mover. Pero, normalmente, esto no creas que te va a funcionar mucho, ¿no? Entonces, bueno. Si ya la regaste y hay croquis que no son los que querías, puedes salir del croquis y una vez más en el Configuration Manager, expandes la vista explosionada. Aquí está el croquis de la explosión. Lo vamos a editar. Y aquí lo que pasa es que a mí me falló la puntería. Si se fijan, no iba en este agujero roscado, iba en este de acá, ¿no? Pues, por eso lo hice. ¿Ok? Lo más fácil siempre va a ser este... Como es muy fácil hacerlo, que simplemente las quites, ¿no? Una, otra, y otra, y otra, ya está limpio. Que como nos encontramos en el estado, o más bien en la... En la explosión, en este caso nombrada como vista explosionada 1. Entonces, cada vez que yo haga croquis con líneas de explosión, todo lo que yo haga se va a asociar a este croquis que ya se encuentra contenido allí. Y a ver si esta vez no me falla la puntería. No, sí le di. Le va otro. Otra vez me falló. Sí, bueno, no importa. Siempre está acá la ventana de selección, ¿no? Entonces podemos aquí suprimir el elemento que no era el correcto. Y más que me fallara, lo que sucedió fue esto. Que me comenzó la explosión en el sentido que no era. Fíjense que la flechita apunta hacia abajo, ¿no? Otra vez las opciones son, en el Property Manager, le dices invertir dirección. O igualmente sobre la misma área gráfica, puedes hacer clic sobre la flechita y lo cambia de orientación. Y repito para los tornillos que sujetan la tapa. Y finalmente para el tornillo del giro. Voy a abusar y lo voy a pasar hasta abajo, yo creo. Aceptas, sales del croquis. Y ya todos saben hacia dónde se dirigen. Ah, me faltó la perilla, ¿no? Y le devuelvo su transparencia a nuestra pieza base. De hecho el tornillo este, el M8, entraba hasta acá abajo, ¿no? Ok, y otra vez no hay problema, puedes siempre editar el croquis 3D. Es una sola línea, entonces la puedo quitar. Pero sí para que vuelvas a entrar a la ventana de líneas de croquis, tienes que utilizar siempre el botón de croquis con líneas de explosión. Sientes ahora sí, el tornillo M8. Tiene que pasar hasta esta pieza base. Oye, ya hice clic y de todos modos me había equivocado en la dirección, ¿no? No importa, siempre y cuando no aceptes la operación, siempre puedes invertir en la dirección inicial de la línea. Salgo del croquis. Y ahí está, a ver si tengo esta rayototota que va a estar abajo. Salgo del croquis. Gracias. Gracias. Y eso es lo bonito de las cadenas, así que se salen solitas en el orden que deben de salir. Gracias. 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 Para aquellos que se les complico mucho hacer con cadenas la explosión, voy a hacer la versión novata que tiene un montonsísimo de pasos de explosión. si fijan ahorita en tres pasos decimos todo vamos a ver cuánto nos cuesta hacerlo en versión novato ahí va entonces contraigan la vista explosionada por supuesto y recuerden que cada vez que ustedes hacen clic en vista explosionada genera una nueva explosión bueno ahorita no se va a ver hasta que la guarde pero eso me va a generar un nuevo paso de explosión la versión novata pues tiene un montón de pasos porque primero mueves todo junto y después lo empiezas a separar si por eso a mi no me gusta pero ahí va entonces primero te dijimos que íbamos a mover el anillo grande la base el anillo todavía más grande los cuatro tornillos y la brida comenzamos a agregar distancia ya saben no se va a actualizar hasta que den un clic en aplicar obviamente me equivoqué de eje no importa hago un clic sobre el selector de eje vuelvo a aplicar y ahí va no sólo que me quedó un poquito invertido probablemente no bueno invertimos entonces la dirección de de explosión y lo seguimos moviendo hasta que no salga pues en este caso la pieza más superior que sería el anillo grande ¿no? el anillo que va aquí en la base estoy listo y ahora selecciono las piezas que se van a mover otra vez pero esta vez ya queda de alguna manera fijo el anillo ¿no? selecciono la dirección ya sabemos que va hacia el otro lado aplico algo así ¿quién seguía en nuestro en nuestra expresión anterior? el otro anillo ¿verdad? sí que sería este de aquí ok entonces vamos a ah hice un clic donde no era ahí está ya me pasé ahí está ahorita dice ven encimados pero por ahí va ¿no? listo los que siguen otra vez la abrida los cuatro tornillos la dirección que obviamente está ligeramente al revés aquí iría la abrida ahí está ya se ve completa listo y ahora me faltan los cuatro tornillos listo y ahora sí la pura base bueno ya sería de acomodar ¿no? tienes el mismo resultado pero pues es mucho menos elegante ¿no? lo que hicimos en un paso aquí me costó uno, dos, tres, cuatro, cinco pasos totales ¿no? ya si se les complica mucho o es muy imposible hacerlo este con cadenas bueno esta es la opción ¿no? que le quitas toda la elegancia que tienen las cadenas por supuesto ¿no? pero pues es otra manera de hacerlo ¿va? sí es de entenderlo y también de que traten de hacerlo y repetirlo ¿no? porque si hay que acostumbrarse mucho al procedimiento es de que si hago clic acá ya se soltó esta parte o cualquier cosa así sí hay que estarle moviendo un poquito para que se acostumbren a ello ¿no? digo a mí en lo personal me gustan las cadenas ¿no? porque si en un solo paso haces bastante explosión ¿no? al contrario de esto ¿no? y aparte aquí hay que estar haciendo selecciones y selecciones y selecciones entonces pues pierde toda la elegancia que tienen las cadenas ¿va? esa es la otra forma sí entonces pues puedes hacer una u otra explosión no importa creo que tres pasos se iban a convertir como en doce ¿no? con este método sí probablemente más no importa y 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 es decir voy a realizar configuraciones de algunas de las piezas para realizar después configuraciones con esas este configuraciones adicionales también dentro del sun black que es algo completamente válido ok vamos a utilizar nuestra pieza base que decíamos que era esta más grandecita la la 4 la 4 precisamente y vamos a abrirla por facilidad para que por ahí no nos estorbe absolutamente nadie déjenme ver dónde está la cuota que necesitamos dijimos que era de diámetro exterior de 3 pulgadas verdad ok es el que estoy buscando nada más ya ya lo vi aquí está 7620 si se les hace más fácil este vamos a a entrar a editar el croquis nos colocamos normal a él y vamos a utilizar esta modalidad que se ha mencionado pero que no se ha utilizado para agregar una una variable global y de paso una ecuación también verdad si entonces vamos a hacer aquí lo que vamos a calcular agregar perdón va a ser este en la modificación donde está precisamente el valor de la cota le vamos a poner diámetro exterior y vamos a presionar en el icono que sale aquí de mundo que por supuesto te indica que es una variable global y no ha pasado nada no de hecho el valor se conservó y todo pero la idea es que vayamos un poquito que hacia el feature manager y ahorita van a ver cómo aparecerá acá la ecuación entonces lo que vamos a hacer ahora es que ya que está capturada esa variable global vamos a dar igual variables globales y ahí ya está capturada esa de diámetro exterior si la seleccionamos como el valor de cota y la aceptamos y básicamente no hemos hecho nada no simplemente generamos una variable global de un valor que ya teníamos esto lo hacemos generalmente cuando tú ya tienes tu diseño hecho pero después quieres que tu diseño tenga variantes de dimensiones y demás es lo que hacemos no vamos agregando las variables globales si ahora nos vamos al editor de ecuaciones o al administrador de ecuaciones más bien perdón pues le vamos a decir que esta variable no es de 36.2 sino de 3 pulgadas pulgadas y 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 la vamos a exportar y este sería ejercicio 9 no y 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 No tengo que escribir la tabla No te dejo ponerla así como 3 pinches ¿Qué dirías de que te deje ponerla como 3 pulgadas? Es por la versión Entonces en tu caso se debe capturar pulgadas Para lo 2015 se captura pulgadas Diámetro exterior le puse el nombre Ah, ya, ya Ya la desvincule La que estamos modificando Es precisamente el diámetro exterior De 76.20 Hasta ahí sí Ya le dimos el nombre de diámetro exterior Ya Ah, ok Para darle el nombre Haces doble clic para editar este la La cota Aquí le pones un nombre Y haces clic sobre El mundito que aparece Que lo convierte en variable global Ah, pues ahí le pongo Sí, entonces es decir El nombre que tú estás capturando aquí ¿Por qué le puse nombre, verdad? Variable, ahí está El nombre de la variable que tú estás capturando aquí Sí, estaba como raro El nombre de la variable que tú capturas aquí Cuando haces clic en el mundito Genera una variable global Sí, déjame lo saco Sí, entonces tú cuando ya aceptas esa variable global Pues por supuesto va a entrar acá En la carpeta de ecuación Aunque Todavía Hay que asignarla Manualmente No es decir Todavía hay que hacer doble clic Y decirle Aquí en la cota De hecho Si no te aparece El símbolo del mundito A la izquierda Del valor de cota Todavía no está Enlazada, ¿no? Entonces aquí hay que hacerle todavía Igual Y ya asignar el valor de la De la variable global Ah Es que estoy pensando Si hago eso O lo hago de otra manera No, exportenla Sí, ok Después de eso Ahora sí Aquí vamos a Administrador de ecuaciones Y esta variable Pues por supuesto La vamos a Exportar Yo le puse de nombre Ejercicio09 Ecuaciones Y por supuesto Pues solamente Vamos a exportarla De diametro exterior ¿No? Recuerden que si exportamos Las que aparecen aquí como D2 Arroba Croquis1 Estos van a chocar Con los nombres Que van a tener Estos variables Más bien las cotas En otros croquis Entonces normalmente No las exportamos Y ahí está Acuérdense que Desde el administrador De ecuaciones Pueden utilizar este botón Para abrir el archivo Al que se encuentra Ya vinculado Y aquí pueden ver Cuál es este El tamaño Entonces aquí Ya le pueden poner 3 pulgadas Lo salvamos Y aquí ya aparece Como 3 pulgadas Probablemente Tengan que cerrar El administrador De ecuaciones Y actualizar todo Bueno control B O el semáforito Que tienen acá arriba Pero una vez que vuelven Al administrador Ya aparece ahora Así con el valor De 3 pulgadas Bueno Bueno Gracias. Ok, ya podemos cerrar esta pieza y vamos a hacer lo siguiente para la tapa, la brida y la base, vamos a importar esa ecuación y se la vamos a asociar a la cota que debe de asociarse, que es la del diámetro exterior. Bien, entonces abro la base primero. Recuerden, no está por default para mostrarse automáticamente el de ecuaciones, no importa, se puede ir al menú de herramientas y hacia ecuaciones. Importamos, ahí está ejercicio 9. La importamos y aparte la vinculamos al archivo. Ok, bien, se importa. Aceptas y ahora buscamos precisamente la cota que da lugar a este círculo grande, que es el diámetro exterior precisamente. Yo creo que va a estar en la revolución, sí, ya está en la revolución. Y aquí sí, pues directamente sobre la cota, como ya está importada la variable global, le damos igual, diámetro exterior. Listo, ya acabamos con esta. Seguimos con la brida. Importar. Y está en la primera operación que hicimos. Y acabamos con la tapa. Y ya acabamos con la tapa. Y ya acabamos con la siguiente. Y ya acabamos con la tapa. Listo, ya acabamos con la tapa. Gracias. Y lo que obtenemos entonces es todo un ensamblaje, o bueno, bueno, sí, básicamente todo un ensamblaje que ya se encuentra dominado por un archivo externo, ¿no? Y de hecho con cambiar este valor dentro del ensamblaje, pues toda la dimensión en todas las partes de ese ensamblaje van a cambiar de acuerdo a él, ¿no? Lo que sí es que tienes que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si yo lo hago este, creo que estos se encuentran ubicados en un círculo de 2 y media pulgadas, me refiero a los tornillos en la tapa y los tornillos en la brida. Tienes que tener mucho cuidado porque si, por ejemplo, te vas a 2 y medio de diámetro exterior, entonces esos tornillos no van a tener donde alojarse, ¿no? Digo, si hay una forma condicional de decirle que si es menor que esto o mayor que este, entonces desactiva esta operación, ¿no? De hecho también lo vamos a ver. Pero bueno, por ejemplo, ahorita ya cambié a 4 pulgadas, ya actualicé y ahí se viene todo hacia 4 pulgadas. Es una forma muy inteligente de diseñar de alguna manera, ¿no? Sí, para que lo tengan en cuenta. Vuelvo a cambiar a 3 pulgadas, ya saben, simplemente tengo que salvar el archivo. Regreso al ensamblaje, actualizo y se viene todo a hacerse del tamaño que es necesario, ¿no? Lo hice ahorita para una medida nada más, pero por supuesto pueden hacerlo para tantas dimensiones o cotas como ustedes necesiten estar cambiando, ¿no? Y si no, este, se referencia hacia la opción a cada equipaje y que se le mantendría. También eso, ¿no? Es otra opción, de hecho esa es buena también, Dani. Tú puedes decir que nada más una de las piezas esté referenciada al archivo y las demás podrían reflejar, de hecho, cuando tú haces el croquis, si es que lo diseñas sobre contexto. Tú puedes decirle que sea corradial o igual al círculo de base que estás tomando como base de diseño, ¿no? Sí, también es otra forma, ¿no? Siempre hay más de una manera, por supuesto, de hacer el diseño y que tengas, bueno, realmente que conserves la intención de diseño como tal, ¿no? Sí, sí es muy importante que entiendan eso. Tenemos esta serie de opciones, ¿no? Tenemos guiarlos, por supuesto, por variables globales, que es un archivo externo. Tenemos también guiarlo a través de diseño en contexto. Y también tenemos las tablas de diseño para hacer exactamente lo mismo. Entonces tenemos un montón de opciones ahí disponibles para eso. ¿Sí? Más o menos. Bueno. Ah, me faltó lo de las configuraciones. Ok, no importa. Sí, nos quedan cinco minutos, me lo he hecho rápido. Me hago un ejemplo rápido y después ya van a saber cómo aplicarlo, ¿va? Entonces lo que voy a hacer ahora es que dentro del ensamblaje principal me voy a ir hacia el Configuration Manager. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar una nueva configuración. No tengo un nombre pensado, pero bueno, le voy a poner Configuración 2. Fíjense bien que la Configuración 2, como tal, todavía no contiene las vistas explosionadas. De hecho, no las hereda de ninguna manera, ¿no? Entonces si van a hacer cambios de configuración, y te lo explico para qué son, pues no van a heredar esas vistas. Tú haces una configuración diferente, por si dentro de esta configuración tú utilizarás piezas que de por sí tienen otra configuración también. ¿Vale? Y entonces, la configuración que tú elijas para cada una de estas piezas va a ser independiente en cada configuración del ensamblaje. ¿Ok? Entonces déjenme tomar cualquiera de ellas como referencia. Por ejemplo, voy a hacer una para que agarre perfil. En este caso, este perfil sería para 38.1 milímetros. Vamos a hacerla para un perfil más pequeño. Entonces vamos a abrir una vez más la pieza que lleva la ranura del perfil. Vamos a generar una nueva configuración. Bueno, a esta primera le voy a llamar perfil 38.1 milímetros. Y ahora sí, no una configuración derivada, todavía no se confundan, todavía no vemos estas. Sino una nueva configuración de la pieza como tal. Y esta la vamos a llamar perfil. ¿De cuánto lo quieren? ¿Cree que nos alcance 50 milímetros? Sí. Ah, pero se va a comer los hoyos de acá arriba. Más bien más pequeñas, ¿no? De unos 20 milímetros, por ejemplo. La apariencia, bla, bla, bla. Queremos que conserve la misma apariencia. Entonces aquí le decimos que no. Que no asocie las configuraciones a estados de visualización. Entonces, donde estoy haciendo precisamente, donde está el corte, que es en este croquis. En vez de decirle aquí que 38.10, le voy a decir que en esta configuración, ¿no la tienen? En esta configuración que sean 20 milímetros. Bueno, eso ya lo saben hacer. Y tengo 5 minutos, así que... Con furia, ¿no? Ahí está. Ya tenemos para un perfil de 20 milímetros. Guardar todo. Y entonces la configuración predeterminada es para perfil de 38.1 milímetros. Y la segunda configuración la tenemos hecha para perfil de 20 milímetros. Me encuentro en la de 20 milímetros. Entonces, en esta configuración, yo puedo seleccionar la pieza. Me hago más para acá, para que alcance a verse. Ahí está. Yo le digo cuál configuración es la que voy a ocupar para esta configuración, pero de ensamble. ¿Sí? Entonces aquí tú puedes elegir igual, decirle que lo haga en esta configuración. En todas son las que tú selecciones. Entonces, en esta configuración en particular, yo creo que tú... Perdón. Le voy a pedir que agarre y se detuvo. Gracias, chicos.